Me llamo Don Barthelémi Vangtou, un sacerdote de la diócesis de Lai en Chad. Chad es un país que está en el centro de África y tiene 1.284.000 kilómetros cuadros. Y estoy estudiando en Madrid. Voy a hacer una licenciatura en Lutergia. Y ahora he venido aquí, en Granada, para hacer una sustitución pastoral en una parroquia, en la parroquia San Emilio de Granada. El Chad tiene 12 millones de habitantes y hay 52% musulmanes y algo de 20 católicos. Y la misma cosa también para los protestantes. Y lo que falta son la gente de la religión tradicional, los animistas. Hay muchas vocaciones en Chad. Ahora en el seminario mayor tenemos 100 seminaristas. Y cada diócesis tiene un seminario menor. En mi diócesis, la diócesis de Lai, el año que viene tendremos 100 también seminaristas menores. Hay mucha gente de la religión tradicional que quiere ser cristianos católicos. En mi diócesis somos ahora sacerdotes chadianos, diosesanos. Somos 20, yo creo. Y uno de nosotros que es doctorado en Roma, en Urbanía. Y hay otro sacerdote también que ahora está estudiando a la Universidad Católica de París, a la Cató. Va a hacer también un doctorado en la teología bíblica. Y somos en Europa para estudiar. Luego regresaremos a nuestro país para trabajar. Porque hay mucho trabajo. Pero faltan sacerdotes. Gracias.